¡Cocoyón! Yo no vendo mi caballo, yo no vendo mi caballo, ni por cien monedas de hondo, porque con él es tumbado, porque con él es tumbado, en las mangas mucho todo. Yo no vendo mi caballo, yo no vendo mi caballo, ni por cien monedas de hondo, porque con él es tumbado, porque con él es tumbado, en las mangas mucho todo. Mi amada se ve muy linda, montada sobre su lote, y con él es tumbado de tu lote. Yo también le...